Inventario 18B EM2466 corresponde a un vehículo Renault Logan modelo 2015 color gris Presenta daño en la parte frontal La parte delantera desarmada, las piezas dañadas se encuentran sueltas Su fascia rota, cuenta con su parrilla, el emblema rayado Cuenta con faros de niebla, refuerzo de fascia doblado Su radiador y condensador dañados La tolva rota Cuenta con su ventilador El ventilador está raspando con la tolva Su marco radiador doblado Los faros rotos Su cofre dañado El motor completo Cuenta con batería, su computadora El aceite de motor sucio Su bastidor derecho, como se encuentra Doblado Líneas del aire acondicionado sueltas La punta de su bastidor izquierdo Doblado Salpicadera descuadrada Para brisas no presenta daño Cuenta con antena Rines de aluminio Las llantas 30% de vida Ligeros rayones en las puertas Pasamos al interior Vestiduras de tela Vehículo estándar Cuenta con estéreo original Cuenta con su gato Y su llave de ruedas El vehículo enciende correctamente Cuenta con 167.315 kilómetros Se queda enciendido el testigo del ABS Su llave Ligeros rayones en la fascia trasera En la cajula cuenta con el portafiltro Y una tolva También con su rejilla Del faro de niebla Cuenta con sienta de refacción Su rin de aluminio El rin tallado Cuenta con unas señales de carretera Fascia tallada Se encuentra rota la fascia En la parte baja Lado derecho La lleta trasera Completamente baja Su rin tallado La puerta tallada del filo La salpicadera dañada Rim placasera en la parte delantera Su llanta En buenas condiciones Rim placasera Alles Sonido de carnes Altyom Solu Un salpicadera Atalla Kuinar Un Salpicadera Cuenta con una